Brasil superó hoy la barrera de las 4.000 muertes en un día a causa del coronavirus por primera vez desde el comienzo de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. El total acumulado en el gigante sudamericano se elevó a 336.947 fallecimientos en más de 13 meses de pandemia, un balance superado solo por Estados Unidos. El total de víctimas mortales registradas por COVID-19 es dos veces mayor a los 1.319 que se habían informado ayer tras los feriados de Semana Santa y que también trajeron 28.645 casos. Además, se contabilizaron 86.979 nuevos contagios, llevando la cifra total a 13,1 millones. Los especialistas afirman que en las próximas semanas la nación podría atravesar un escenario más sombrío, con los hospitales colapsados, la vacunación avanzando a paso lento y el gobierno de Jair Bolsonaro rechazando la aplicación de una cuarentena debido a sus impactos económicos negativos.